Tras un polémico compromiso ante Cúcuta Deportivo, cortó la última de tallas para esa tercera fecha que disputará ante Llaneros a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Manuel Calle Lombana. El estratega Álvaro Hernández ya dio a conocer el listado de los 18 jugadores convocados para este compromiso. El ronceno tulueño espera traer tres puntos de Villavicencio y recuperar el liderato del grupo A de torneo de ascenso.